Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. NASA no ha confirmado la existencia de un universo paralelo. La NASA no se ha pronunciado recientemente sobre un universo paralelo. La existencia de uno es sólo una de las posibles explicaciones, no comprobada, para los resultados un experimento realizado en 2016. Varios medios en español, incluidos Blue Radio, Firewaller, Publimetro Perú y otros, reportaron que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, NASA, había confirmado la existencia de un universo paralelo. Algunos medios además anotaron que en este universo paralelo el tiempo corre hacia atrás. Pero la NASA no ha confirmado esto y los reportes se tratan de una malinterpretación de un artículo de hace unos meses que buscaba explicaciones para los resultados de un experimento de hace unos años. Varios de los medios que reportaron la supuesta confirmación citaron como fuente al medio de Bangladesh Dakar Tribune. El artículo de este medio, que fue publicado ayer, da como fuente al Daily Star, medio inglés que Dakar Tribune describe como un tabloide. Por su parte, el Daily Star, que publicó su artículo el 17 de mayo, cita como fuente un artículo de News Scientist publicado el 8 de abril de este año. Ese artículo se titula «We may have spotted a parallel universe going backwards in time, puede que hayamos descubierto un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo». El artículo de News Scientist cita a Peter Gorham, que no trabaja para la NASA sino que es profesor de física de la Universidad de Hawaii, en Estados Unidos. Gorham es parte del equipo de científicos que está a cargo de la Antena Antártica de Impulso Transitivo, ANITA, por sus siglas en inglés. Esta antena, según la Universidad de Hawaii, es un radiotelescopio para detectar neutrinos de rayos cósmicos de energía ultra alta desde un globo científico que vuela sobre el continente de la Antártida y el primer observatorio de la NASA, que financia el proyecto, de neutrinos de cualquier tipo. En News Scientist se cuenta sobre un experimento realizado por el equipo de ANITA en 2016, y publicado en un papel en 2018, en el que detectaron neutrinos, que son unas partículas subatómicas, pero no viniendo desde el cielo, como esperaban, sino desde el suelo. Una de las posibles explicaciones para este fenómeno que sorprendió a los científicos, explica el artículo, es que los neutrinos hayan venido de un universo paralelo. Sin embargo, al hacer una búsqueda, excluyendo el mes de mayo, encontramos que News Scientist es el único medio que habla de esta explicación para el descubrimiento de Gorham y su equipo. En una entrevista con su universidad en 2018, Gorham explicó que es probable que su equipo haya descubierto un nuevo tipo de partícula y que, por lo tanto, estemos ante un nuevo modelo de la física, pero no menciona la posibilidad de un universo paralelo. En esa entrevista no se menciona nada sobre un universo paralelo. Tampoco se menciona nada sobre un universo paralelo en los comunicados recientes de la NASA, ni en su cuenta de Twitter. En el artículo con News Scientist, Gorham dice que una hipótesis que surgió, era una con la que no todo el mundo estaba cómodo. Pero esta cita no era en referencia, como dijeron varios medios, a la existencia de un universo paralelo. En cambio, se refiere a lo siguiente. Es posible que los neutrinos hayan atravesado todo nuestro planeta, de norte a sur, pasando por el centro de la Tierra, y por eso el globo de Anita los haya detectado viniendo desde el suelo de la Antártida. Pero los neutrinos no tienen la capacidad de atravesar la materia, aunque sí tienen la capacidad de transformarse en otra partícula, taulepton, que sí lo puede hacer. Entonces, la hipótesis es que los neutrinos se hayan transformado en tauleptones, hayan atravesado el planeta, y luego se hayan reconvertido en neutrinos. Más adelante en su artículo, News Scientist da su propia hipótesis, citando a otros científicos, una posible explicación esta transformación y retransformación de los neutrinos es la existencia de un universo paralelo. En cualquier caso, esta hipótesis no se ha comprobado y la NASA no ha dicho nada al respecto. Por lo que son falsas las varias notas que reportan que la NASA confirmó la existencia de un universo paralelo.